¡Suscríbete al canal! También ofrecemos zapatitos llenos de sueños y de magias, porque son zapatos como muy especiales. Tenemos la verdad es que varias casas que nos permiten hacer los modelos como nosotros queramos. Ellos nos ofrecen un modelo y nosotros los diseñamos, entonces son exclusivos de aquí de zapatitos en el desvano. Tenemos tallas tanto para mayores como para pequeños, desde el número 15 que son sin suela hasta los más mayores hasta el 46. Y bueno, pues la verdad es que tenemos de todos los precios, tanto un poquito más baratos, de marcas como Josepo, por ejemplo. Que calidad-precio está muy bien. Y luego pues suben un poco más, como por ejemplo Pedro Miralles, Papanatas. Tenemos también otras casas como la Casa Chico para los niños. Tenemos cosas un poco más exclusivas de marcas que Toast, tenemos Guest y bueno, pero siempre lo que os decía, pues precios distintos, pero siempre con calidad y diseño. Entonces, bueno, pues eso, lo que sí que queremos es transmitir un poco que cada talla tiene que ganar en comercio. Tenemos que apostar por un comercio de cercanía, porque yo creo que con él ganamos todos. Esto es como un círculo, entonces bueno, pues aprovecharse también un poco de las ventajas que este comercio de cercanía te ofrece. Pues yo qué sé, pues no sé, pues aquí la gente que viene pues siempre, siempre bueno, pues me dejas esto, tal. No sé, es un poco pues como de andar por casa, que a lo mejor en otros sitios no te lo pueden ofrecer porque son grandes tiendas. No sé, entonces pues bueno, también un asesoramiento personalizado, tanto para el día a día como para eventos. Entonces, pues bueno, vienes, te vienes un poco con la idea del trajecito que te has comprado o del outfit que llevas, idea. Y nosotros te pues asesoramos un poco en el tipo de zapato que te va mejor, en el color. Te buscamos alguna cosa que a lo mejor no tenemos en tienda, pero que podemos buscarte en exclusividad para ti. Y bueno, no sé, un poco pues es lo que ofrecemos en zapatitos. ¿Querías desear fe y navidad a los clientes? Bueno, pues sí, quería dar las gracias porque ya tenemos nueve años de experiencia en la tienda, vamos a hacer nueve años en mayo. Y bueno, aprovechando que hacemos este vídeo, pues dar las gracias a todos los clientes por hacer posible este sueño que es zapatitos en el desván. Y deseados a todos unas felices navidades y lo mejor para el próximo año 2020. ¡Gracias!